¡Hola, hola chicos! Aquí Sol. Hoy les voy a estar mostrando un nuevo código secreto de Avatar World. Pero antes de empezar, le quiero enviar un saludo a Jeremy, Marcos Emanuel, Karina, Isabela y Paranaya. Ahora sí, chicos, vamos a reclamar este nuevo supercódigo y para eso nos vamos a venir acá y nos vamos a ir hasta el fondo. Ustedes saben dónde tenemos que colocar los códigos secretos. Entonces, ya estando acá, vamos a empezar a colocar H-Y-D-R-A-T-E. ¡Listo, chicos! Esto es lo que tienen que colocar para reclamar este nuevo superpack. Yo le voy a dar Redimir y vamos a ver qué es lo que contiene. Ok, por acá ya vemos que ha llegado el dron. Yo todavía tengo mi ropita de azafata, por lo que me encuentro aún en el aeropuerto trabajando. Pero veamos qué es lo que tiene esto. ¡Wow! ¡Miren qué bonito! Son vasitos, chicos, y tienen nuevas emociones. Tienen tres nuevas emociones que están mega geniales. La verdad es que me encantan. Vamos a ver qué tiene la tercera. ¡Oh, no puede ser! Creo que la tercera es mi favorita. Es como si estuviera moviendo la bebida y luego la toma. Está súper, hiper, mega cool. Pero tenemos más envases. A ver, tenemos uno morado que ¡Wow! ¡Me encanta! También tenemos uno rosita y tenemos uno de Animal Print. Están súper increíbles. Y estoy muy feliz porque hace rato Avatar World no nos daba un código secreto, chicos. ¿Hace cuánto tiempo? Hace varios meses, la verdad. Pero me encantó. Me encantó este código secreto. Y quiero que me dejes en los comentarios cuál de todos estos vasitos fue tu favorito. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. ¡Adiós! ¡Suscríbete y activa la campanita!